Hoy, en nuestra sección de Grandes Figuras de Época de Oro, te traemos la historia de El día en que María Félix rechazó a Marilyn Monroe. La actriz mexicana no quiso conocer a la diva de Hollywood. ¿Cómo fue que reaccionó la rubia? Bienvenido, bienvenida a Tops Virales. Comenzamos. María Félix es, sin dudas, una de las actrices que tuvo más éxito en nuestro país. Sus películas pasaron a formar una parte muy importante de la historia del cine y muchos actores y directores querían trabajar con ella. Sin embargo, es conocido el dato de que la doña tenía un carácter muy fuerte y que si algo o alguien no le agradaban, lo hacía notar. En una ocasión, María Félix despreció a la actriz estadounidense Marilyn Monroe durante una vez que la rubia visitó nuestro país. Marilyn Monroe es considerada como uno de los símbolos sexuales más populares de la década de 1950 y 1960. Incluso el American Film Institute la colocó en el sexto lugar en su lista de las más grandes leyendas del cine femenino de la Edad de Oro de Hollywood. En 1962, Marilyn Monroe llegó a nuestro país y quiso conocer a María Félix. Aparentemente, la protagonista de Los Caballeros Las Prefieren Rubias llegó a México porque estaba en pareja con José Bolaños. Monroe tenía mucho cariño por México, ya que su madre Gladys Baker Monroe nació en Piedras Negras, Coahuila, y eso llenaba de orgullo a la actriz. Durante su visita, la cual duró una semana, disfrutó de la gastronomía local y conoció lugares como Acapulco, las pirámides de Teotihuacán y algunos pueblos cercanos a la Ciudad de México. Una noche, Marilyn Monroe quiso conocer a María Félix y esta última se negó. La rubia terminó en la casa de Emilio el Indio Fernández. Según una nota de aquel entonces de El Universal, la doña no quiso recibir a Monroe en su casa ya que no tenía interés en verla. En desagravio, don Emilio le ofreció una comida en su casa. Se lee en la nota de aquel entonces de El Universal. Incluso aquella noche se tomó la icónica fotografía donde Monroe aparece tomando tequila junto a Columba Domínguez y El Indio Fernández. Déjame en los comentarios saber qué piensas hacer con este tema y gracias por ver Tops Virales, tu canal de listas y conteos en donde encontrarás información que te parecerá interesante y datos curiosos de alrededor del mundo. Recuerda que subimos contenido todos los días, así que no dudes en suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Me despido, te mando un beso, un cálido abrazo y nos vemos en la siguiente emisión de Tops Virales. ¡Hasta la vista!